El español Manuel Tolzá fue un reconocido arquitecto, escultor y artista que desarrolló gran parte de su obra en México durante la época colonial. Es reconocido por finalizar las obras de la Catedral de México y por esculpir la estatua ecuestre de Carlos IV, entre otras piezas. Incluso dirigió desde 1791 hasta su muerte en 1816 el área de escultura de la Academia de San Carlos. Desde 1999, el Palacio de Minería alberga un espacio dedicado a este importante artista. Al respecto, María Teresa Martínez López, directora del Museo Manuel Tolzá, habló sobre quién fue este artista. Fue un hombre que, como te digo, dejó su huella y justamente este museo es para hacerle como un reconocimiento a este español que finalmente llegó para quedarse. Y que llega a México aquí, a lo que era la Nueva España, perdón, ahora decimos México, y viene a crear la Real Academia de San Carlos. Entonces él vino como director aquí de escultura y luego se convirtió ya aquí como en escultor y en arquitecto. Realmente su título, por llamarlo de alguna manera su reconocimiento como arquitecto, lo vino a hacer aquí en la Nueva España. El Museo de Manuel Tolzá, administrado de manera conjunta entre la Facultad de Ingeniería y el Palacio de Minería de la UNAM, rinde un homenaje al arquitecto y escultor. Es un poco darle el reconocimiento a Manuel Tolzá, que fue el que hizo el Palacio de Minería, una de las obras más importantes civiles de la arquitectura clásica en América. Bueno, este museo contiene siete diferentes núcleos que fueron de alguna manera actualizados, modernizados en el año a partir del 2013, cuando se cumplieron 200 años de terminación de lo que es el Palacio de Minería, que es una obra eminentemente tolseana. Y cubre, pues en primer lugar está el núcleo de lo que es la vida, bueno, la obra de Manuel Tolzá en términos de su vida. Luego El Caballito, que es una de las obras, digamos, también más importantes de la escultura de América también. Luego están las academias, que fueron hechas con todos estos moldes y estos cajones que trajo él cuando se vino en barco desde Valencia. Y eso es el tercer núcleo. Luego viene la parte de la pintura, que la hizo también un contemporáneo de Manuel Tolzá, que es Rafael Jimeno y Planes. Después viene la parte de la escultor. El recinto cultural cuenta con un atractivo adicional. La ruta en bicicleta se lleva a casi a 7, 8 puntos de los que Manuel Tolzá construyó. Lo hacemos el último domingo de cada mes, a las 11 de la mañana. Nosotros tenemos unas bicicletas, tenemos 10 bicicletas, pero cuando el público es mayor, entonces la gente viene con su bicicleta y se va en bicicleta con un guía y se recorren, nos vamos hasta una de las construcciones más importantes de Manuel Tolzá, que hoy día es el Museo de San Carlos, que fue la Casa de los Contos de Buenavista. Ahí empezamos y luego ya venimos otra vez por Juárez y todo, y empezamos el recorrido aquí en el Centro Histórico. Generalmente, si se puede y el tráfico no los permite, llegamos hasta la Catedral, que es donde él concluyó como uno de los trabajos más importantes de su carrera. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.